Música Dijo que empiece el mejor y que cante frente a frente Música Dice que cante el mejor y que cante frente a frente Eso es indudablemente que a mí me cabe el honor Música Esto tiene una labor desde el inicio al final Música Y a todos en general, al hombre y a la mujer Pues queremos complacer al rancho de Bejucal Música Sabe Dios quien es mejor en este criollo puesto Cuando se interpreta esto que sale con tanto amor Música Nadie es mejor al calor del verso que se analiza Tampoco es mejor la brisa que nos refresca la frente Mejor es siempre el oyente de frente al que le improvisa Música Quizás por usar un chiste, mejor me califique Pero tengo buena fe y en mí el rencor nunca existe Al contrario, algo persiste que ya el momento llegó Y la tribuna se abrió Abre tu mente Roberto que quiero saber si es cierto Si tú eres poeta o no Música Yo no sé si soy poeta y hay frases dentro del ser Eso lo debe saber el pueblo que me interpreta Música Y en el rancho de Jucal de Guajira sutilezas El gallego de cabezas sabe que no lo hago más Música El gallego de cabezas que tiene mucho poder Hoy a mí me podrá ver armando todas las piezas Y entre tantas sutilezas y a toda velocidad Te muestra tu calidad como todo un caballero Que el anciano del sombrero quiere saber si es verdad Música Con Soriano y Robertico en el rancho parrandero El gallego alza el sombrero a ver si me multiplico Música Pero si vivo Ernestico un poeta superior Que tiene mucho valor de presentes y futuros Él y yo estamos seguros de que ese es el mejor Música Cuando tú hablas de Ernestico Se nublan mis esperanzas Él es genio de matanzas Y a él mi verso le dedico Pero también yo me ubico dentro del punto cubano Me llamo Manuel Soriano Y mi nombre desde luego Lo va a opallar el gallego con el sombrero en la mano Música Con el sombrero en la mano El aire puede alegrarse Y el hombre debe cuidarse cuando canta con Soriano Música Soriano no es un tirano Pero en criollo circuito Quiero ir al infinito Y orbitar en el planeta Cantando con un poeta bravo como Manolito Música En esta primera silla Tú tienes a un matancero A un amigo Que yo quiero de una orilla A la otra orilla Pero de forma sencilla Tengo que volverme un mago Y voy a ver Cómo hago una décima completa Para que tenga la meta directo a Goyo Santiago Si dices Goyo Santiago En toque de cubanía Con agua de lejanía Voy a ver cómo me embriago Música Cuando verso a verso hago una idea original Música El torno deja huellar Que sabe cómo te elevas Cobija con pencas nuevas El techo de bejucar Música El poeta que improvisa Siempre canta a lo que ve Igual al hombre de pie Que aquella con su sonrisa Pero de forma precisa Antes que digas adiós Debemos Nosotros dos Querer el cielo tocar Porque vamos a alegrar Al padre de Juan de Dios El padre de Juan de Dios Con ternura en el talento Arrodilla el pensamiento Campesino ante los dos Música Sabe de la altura en pos Pero no puede entender Que es lo que pasa en tu ser Si te acosa algún mareo Que yo tampoco te veo tan violento como ayer Música Es que a veces soy violento Pero tú ponte a mirar Esta manera de actuar Es que me siento contento Música La violencia es un lamento Que al hombre mucho le resta Música La violencia es la respuesta Que usa la debilidad Cuando escuchar la verdad A su oído le molesta Música Al hombre El hombre cuando es violento Se emborracha de amargura Música El hombre cuando es violento Se emborracha de amargura Y en un pozo de negrura Se le cae el pensamiento Música Música Los libres del sentimiento Picotean odio crudo Música Y en su pecho Testarudo huérfano De condolencia Un grito de prepotencia Deja el raciocinio mudo Música Yo quiero ser razonable Por eso No soy violento Y ni en el peor momento Te parezco detestable La violencia Es muy probable Que sea una negra opción La violencia es una acción Que la puede utilizar El que no puede aceptar La luz Que falta en razón Música La violencia Es tan vulgar Frente al arte campesino Si no que lo diga Pino Que ha acabado de llegar Música La grúa La grúa Sabe apoyar Esto que no se evapora Porque en su tierra sonora Que no hay un bravo que muera Cuentan que Raúl Herrera Te rompió la planadora Música De la violencia te hablé Y el verso se confundió Y cuanto Y cuanto Lamento yo Que no te la comprobé Ahora te la aclararé A decirlo con paciencia No sabes Que la violencia Es el mecanismo pobre Que pone la fuerza Sobre la luz de la inteligencia Música La violencia Claramente Más que vulgar Y nociva Es el arma Primitiva De los débiles Dementes Música La paz Reina en el valiente Y esos que violentos son Llevándose un tropezón Llevándose un tropezón Los atrabanca en el ruedo Una piñata de miedo Debajo del corazón Música Cuando yo estuve en prisión Vi llegar hombres violentos De asesinatos sangrientos Que mataron sin razón Unos Cumplieron sanción Por los hechos cometidos Otros Fueron sometidos A la pena capital Pero todos al final Murieron arrepentidos Música Música Yo fui yudoka Y crecía siempre Que Giodoro Cano Depositaba en mi mano Llaves de sabiduría Música En una que otra porfía Tal vez me salió el yudoka Y si hoy hay quien me provoca Es otro mi proceder Desde que aprendí a meter Los hipones con la boca Música La doméstica violencia En los países machistas Dejan sangrientas aristas En la humana convivencia Los que van A esa tendencia De sumisión y poder Nunca podrán conocer Que una frase O que una rosa Hace mucho más dichosa El alma de una mujer Música Si la maldad Lo rodea Y lo ataca En rumbo estrecho El hombre con más derecho Alza la frente Y pelea Pero aunque el mal lo golpea El hombre debe entender Que el tamaño de su ser Se encoge como un gusano Cuando levanta la mano Y le pega a una mujer Mahama Gandhi Mahama Gandhi tenía Una infinita paciencia Y fue contra la violencia Toda su filosofía Mahama Gandhi decía Mahama Gandhi decía Hablando de esos terrenos La violencia Más que menos Es el miedo secular A no querer aceptar Los ideales ajenos Música Cuando la verdad Se posa en los hombros del honor Cuando la verdad Se posa en los hombros del honor Violento y abusador Son casi la misma cosa Música Cuando el que maltrata Goza por adicto a la agonía Música La moral se le desvía Y en el cuerpo del coraje Se ve que luce su traje Remiendo de cobardía Música La violencia está en Arabia En los grupos yihadistas En los grupos yihadistas Monstruos fundamentalistas Enfermos de odio y de rabia Se busca una forma sabia Para atenuar esa crisis Y es como un pulmón con tisis Música El odio y la decepción Que deja en esa nación El terrorismo de ISIS Música Música La violencia en los paisajes En los paisajes del susto se pone a prueba La violencia en los paisajes del susto se pone a prueba Porque casi siempre lleva temblor en sus equipajes Música ¿Quiénes son esos salvajes que destrozan el amor? Música Parecen por el horror de odio que los mancomuna Protagonistas de una película de terror Música Yo no sé que sensación De placer O bienestar Puede el verdugo encontrar En la decapitación Ellos Tienen la razón Como fuera de equilibrio Y practican El ludibrio Como si sus semejantes Fueran insignificantes Ante su desequilibrio Música Música La violencia no es un don Cuando la rabia diluvia La violencia no es un don Cuando la rabia diluvia Le brota como una lluvia ácida del corazón Música Tal vez por esa razón Pienso que al hombre bestial Música Esa torna irracional Soltando gritos y babas Le pican hormigas bravas La corteza celebrar Música Se le puede llamar ser humano A dicho individuo El que vive del residuo Música Y de matar por placer Música Los que se suelen beber Esa sangre Sorbo A sorbo Y que viven De ese morbo Y entran En cualquier terreno Como si el derecho ajeno No fuera en ellos un estorbo Música Música Yo quisiera cualquier día Con el pueblo A mi presencia Que se muera la... Que se muera la violencia Y viva la poesía Música Música Me gusta por esta vía Sentir como me convoco Música Porque vivo como un foco En donde me multiplico No hay violencia en Robertico Pero en Soriano tampoco Música Sabe con violencia el toro A la plenitud del ruedo Queriendo infundirle miedo Al que viste El traje de oro Y aunque el gentío sonoro Le premie su impertinencia La habilidad La prudencia Y el asigrado estilete Que en el lomo se le mete Puede más que su violencia Música Música La violencia en ese coro de arena Escribe su nombre Donde casi siempre el hombre Es más violento que el toro Música Frente a tanto abuso Yo asoro las emociones del ser Música Porque no puedo creer De que el hombre racional Sea el único animal Que asesine por placer Música Solo admito la violencia En el animal hambriento Que busca un vivo alimento Para la supervivencia ¿Quién no ha visto La prudencia La prudencia Que mantiene en su recato Cuando va a cazar el gato Pero como es el ratón Parte de su nutrición No parece asesinato Música Yo analizo En el sitial En donde medita el ser Que cuando es para comer La violencia es natural Música El pueblo analiza igual En la amplitud de un minuto Música Por eso el viajero astuto Usa cuando el hambre medra La violencia de una piedra Para derribar un fruto Música Hay violencia en la leona Cuando va de cacería Perseguida por su cría A las presas de la zona Pero esa fiera razona Porque si en esos momentos Con sus zarpazos violentos No desvarando al venado No puede llevar bocado A sus cachorros hambrientos Música En donde el aire acaricia Esta forma de habitar Se tiene que respetar La cadena alimenticia Música No hay violencia No hay violencia Ni avaricia En ese punto del sueño Porque en ese desempeño De boca, de garra y pico El grande se come al chico Y el mediano A más pequeño Música Música Hay violencia Violento es el gavilán Cuando vuela en un momento Y va a buscar alimento Donde las aves están Y tal vez en su ademán De perseguir la paloma Que se esconde en una loma Lo hace el ave de rapiña Para llevarle a su niña O al niño Para que coma Música La idea es extraordinaria Con más luz en la sapiencia Porque a veces la violencia No parece necesaria Música Violenta es la voz agraria Donde hará un campesino Violento es el remolino Que hace que el pombo sucumba Y al mismo tiempo le tumba El sombrero al peregrino Violencia se ve en el perro Persiguiendo la judía Igual por la serventía Que por la punta del cerro Y cuando llega a su encierro Que fabrica para sí El perro Llega hasta allí A la distancia más corta Porque al lebre no le importa Si es conga o carabalí Más violento que asesino Es el perro en su derroche Que le mata por la noche Los ovejos al vecino Música Yo a veces no me imagino Tanta sombra ensangrentada Porque en esa madrugada Más sangrienta que montuna Yo no sé cómo la luna lo ve Y no le dice nada Música ¿Quién no ha visto caminando Una pata Y muchos más Paticos Corriendo atrás Pero ella Dueña del bando Y si un felino cazando Trae el hambre en el hocico En el hocico Ella Con violento pico Le da una dura batalla Para que se curó el canalla No le robe su patico Cuando la sangre acalora Retoños de descendencia La violencia Cuando la sangre acalora Retoños de descendencia La violencia No es violencia En la madre protectora Música Con que ternura vacora Sus hijos en un momento Música Y si ese procedimiento La aparta De un triste rato Pues no me interesa El gato Que quede sin alimento Música Creo que con el patico Se llega al punto final Se ha bateado en bejucal De cuatrocientos y pico Le hemos dado Robertico Desde la A a la Z Y si tú quieres poeta Ven para la cabalgata Pero que venga la pata Con la familia completa Música Y el poeta del talento Que la frase saborea El poeta del talento Que la frase saborea Aunque le roben la idea No va a ponerse violento Eso lo sabe hasta el viento Que huele a sabiduría Y como la canturía Tiene talento y poder No es necesario Imponer violencia Con poesía Música Ustedes ven que lo que decía La verdad Que estos poetas Eran capaces de arrancarles Los aplausos de ustedes Sin pedirse Música Música